Sin ningún tipo de duda, esta es una noticia crucial, sobre todo para la banca española. Los bancos tienen una representación muy importante en el IBEX 35. El sector bancario representa aproximadamente la tercera parte de la capitalización del índice, de tal manera que esta noticia afecta de lleno al sector bancario y, por supuesto, va a tener un reflejo en la bolsa. Evidentemente, los principales bancos españoles, Santander, BBVA y CaixaBank, no van a precisar de esta línea de crédito de 100.000 millones que el Fondo de Rescate ha puesto a disposición a España. Ese dinero no está pensado para la Gran Banca Española, sino para bancos como Bankia y tal vez algún banco mediano, aparte de los grupos de cajas de ahorros que había constituidos. Aunque no van a recibir directamente estos fondos, digamos que esto aumenta la confianza en España, despeja las dudas, de una vez se van a resolver los problemas bancarios que arrastramos desde el año 2008 y todo esto, por supuesto, afecta a todos los valores bancarios, aunque no vayan a recibir esta línea de liquidez directamente, como es el caso de estos tres grandes bancos. El FROP es el que va a recibir esta aportación del Fondo de Rescate, de tal manera que el FROP, al ser un ente público, de alguna manera compromete al Estado español como acreedor de estos fondos que se van a recibir. El FROP, a su vez, va a poner a disposición de los bancos que lo necesiten parte de estas ayudas, de tal manera que esto se va a devolver, los bancos que reciban las ayudas lo van a devolver al FROP y el FROP, a su vez, lo va a devolver al Mecanismo Europeo de Rescate. Con distintos tipos de interés, el FROP va a recibir estos fondos a un tipo de interés que, aunque no se ha precisado, presumiblemente va a ser muy bajo, seguramente esté entre un 3 y un 4% y va a inyectar este dinero o lo va a prestar a los bancos que lo necesiten a un tipo de interés mucho más elevado. En el segundo Real Decreto que se presentó hace algunas semanas, el ministro de Economía, Luis de Quindos, hablaba de un 10%, que sería el tipo de interés que los llamados cocos, los bonos convertibles contingentes, y van a rentar para, en este caso, el FROP.